Quiero daros los buenos días en esta mañana de lunes y bueno pues agradeceros que hayáis tenido a bien el acompañarnos a los medios de comunicación y a las personas que estáis aquí con nosotros. Yo quisiera darle la bienvenida también a Javier Ramos, al rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Para nosotros es un placer que esté hoy acompañándonos en esta rueda de prensa, en este rato que vamos a compartir entre todos, sobre todo porque vamos a presentar un proyecto muy importante que tiene que ver con, bueno el programa se llama Ingeniate y tiene que ver sobre todo con el pensamiento computacional. Es decir que desde la Delegación de Juventud e Infancia se ha visto oportuno la necesidad de hacer este tipo de proyectos vinculados con la universidad donde en definitiva lo que se pretende es que los niños y las niñas pues se familiaricen con todo lo que tiene que ver con la era digital. Vamos a hacer una apuesta muy importante, nos acompaña también el profesor de la propia universidad que va a desarrollar este proyecto y luego a continuación desarrollaremos un poco más en que consisten este tipo de cursos. Va dirigido a niños no solamente de primaria sino también a chicos y chicas de la ESO y se desarrollarán en distintos espacios, no solamente en donde nos encontramos sino también en la propia universidad. Yo sí que me vais a permitir aprovechar el hecho de que esté aquí el rector para, bueno, pues para resaltar el trabajo que venimos desarrollando conjuntamente Ayuntamiento-Universidad en el último año. Para nosotros, bueno, pues la colaboración con la universidad es fundamental. Entendemos que una ciudad universitaria como es Fuenlabrada pues tiene que realizar estos trabajos de la mano de la universidad y no solamente destacar lo que hemos desarrollado sino, Javier, también lo que vamos a desarrollar. He tenido la oportunidad de estar compartiendo un rato antes con el rector y, bueno, pues ya nos hemos puesto en marcha a hablar de distintas ideas y de distintos asuntos que nos parecen interesantes para la ciudad. Así que yo, antes de pasar la palabra, decir que creo que vamos en una muy buena senda con la Universidad de Rijuan Carlos que para nosotros es prioritaria no solamente por el hecho de ser la universidad de nuestro municipio sino por los cientos y los miles de alumnos, no solamente de nuestra ciudad sino de otras ciudades que vienen a desarrollar sus estudios aquí. Por mi parte, poco más porque luego, pues si queréis, interactuamos en función de las preguntas que desarrolléis. Y, Javier, pues cuéntanos un poco. Bueno, pues muchas gracias, alcalde. Yo, luego en las preguntas, me preguntáis lo adicional, ¿no? Yo siempre suelo decir que cuando vengo a Fuenlabrada, aparte que yo he sido durante muchos años profesor aquí en Fuenlabrada, pero cuando vengo al ayuntamiento tengo una sensación especialmente grata porque con el alcalde anterior y desde hace dos semanas, ¿no? Dos semanas con el nuevo alcalde, tenemos la sensación de que somos un equipo. Y un equipo porque tenemos los mismos objetivos. O sea, al final, alguien puede pensar que una universidad se dedica a formar profesionales de 18 a 22 años, que nosotros cogemos ciudadano de 18 y sacamos luego médicos, ingenieros, abogados de 22, 24 años, y alguien podría pensar que en el ayuntamiento, pues se dedican, no sé, no diré a qué, porque puedo meter la pata, asegurarse que el alcantarillado funciona o asegurarse que las cosas funcionen, ¿no? Pero creo que eso es una visión muy cicatera, muy corta, y yo siempre que vengo a Fuenlabrada me he encontrado que tenemos una visión mucho más ambiciosa, mucho más soñadora, la Universidad de Juan Carlos y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Nosotros no estamos para formar, por lo menos yo podría decir, la universidad no está para formar los profesionales de mañana, que por supuesto lo vamos a hacer, sino estamos para mejorar la vida de los ciudadanos de hoy, y eso definitivamente es formar los abogados, economistas, ingenieros y médicos de mañana, es hacer la investigación de mañana, encontrar los problemas a las soluciones de hoy, lo que se llama investigar, pero una cosa que, y además desde mi rectorado queremos cambiarlo, y ahí estamos encontrando con Fuenlabrada, estamos encontrando una sintonía perfecta, es fomentar todas esas cosas que nos hacen mejor sociedad, más culta, más próspera, más equilibrada, más lo que queráis, ¿no? Entonces, tradicionalmente las universidades, por ejemplo, hablábamos antes de venir, el deporte, la cultura, las universidades lo hacemos y los ayuntamientos lo hacen, y aquí en Fuenlabrada pues lo hacemos, lo hemos hecho juntos y lo vamos a hacer más y mejor, porque al final nosotros tenemos unos recursos de profesores que saben hacer unas cosas, tenemos unos campus que sirven para lo que sirven, y creo que podemos poner todos esos recursos que tenemos al servicio de la ciudadanía, en este caso de Fuenlabrada, o la de Móstoles, o la de Alcorcón, etcétera. Entonces, en este proyecto en concreto, bueno, es evidente, ¿no? Dicen los libros que la forma más eficaz de desarrollar la inteligencia de la gente joven es enseñándoles pensamiento computacional, y ahí está Adrián, el profesor, que seguro que lo cuenta mejor que yo, porque yo ya llevo un año que no me dedico casi a cosas de ingeniería, porque tradicionalmente, o sea, yo soy de formación ingeniero, pero ahora llevo ya un año dedicándome a gestionar toda la universidad, y seguro que los detalles los da mejor Adrián. Pero resumiendo, está demostrado por pedagogos, por estudios estadísticos, ahora que está de moda el Big Data, los datos demuestran que aquellos niños que se enfrentan de jóvenes en su niñez a resolver problemas con ordenadores, con pensamiento computacional, estructuran mejor sus pensamientos. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la informática, pero normalmente escribir un programa de informática se puede resumir en definir el problema, descomponerlo en problemas más pequeños y más sencillos, y encontrar un código que resuelve esos problemas. Eso es lo que enseñamos a los niños pequeños. Y dices, ¿y eso es útil porque aprenden Java, Scratch? No, no, es útil porque les ayuda a estructurar su pensamiento de una forma lógica y racional, que luego les ayuda en otras áreas, por ejemplo, la lingüística, a ser capaces de comunicar mejor porque estructuran sus pensamientos mejor, etc. Entonces, es una cosa que ¿quién lo debería hacer? La primaria, por supuesto. La secundaria, por supuesto. La educación primaria y secundaria, por supuesto. Los ayuntamientos, por supuesto. Las universidades, por supuesto, tenemos las habilidades, tenemos los profesores expertos. Pues de nuevo, ¿de qué va este proyecto? De hacerlo juntos, que lo haremos mejor para los ciudadanos y lo haremos más eficaz. Muchas gracias. Paco, cuéntanos tú algo. Sí, bueno, para las preguntas. Pues bueno, yo creo que ya se ha esbozado bastante bien la intención con la que nació un proyecto como la Escuela de Pensamiento Computacional. Yo creo que nace una cooperación feliz. En primer lugar, porque no es fruto de una ocurrencia. Nosotros ya habíamos detectado desde el ayuntamiento, en concreto con la comunidad educativa, la demanda de cara a incorporar herramientas lúdicas y pedagógicas relacionadas con las nuevas tecnologías por parte de las familias. Pero decía una cooperación y no coincidencia, porque en este caso, a través de alguien además que es bastante activista en el sentido de la vida social de la ciudad, como es el profesor Adrián Baceló, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, pues nos planteó que se estaba desarrollando en la Universidad Rey Juan Carlos, en concreto, en el campo de las matemáticas y el tema computacional, un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que lo que trataba era, bueno, pues ir viendo, sobre todo en los tramos de edades infantiles, bueno, pues de qué manera podría ser útil el desarrollo cognitivo y la incorporación de estas herramientas. Desde luego, desde el ayuntamiento lo que nos planteamos era, lógicamente, abrir las puertas, ver de qué manera podíamos trabajarlo, e hicimos una experiencia piloto, por decirlo de alguna manera, en octubre-noviembre. Fruto de ello, de la buena demanda y de esto que a veces se utiliza de terminología, las sinergias, bueno, pues este buen rollo, este buen feeling, pues ha permitido que podamos presentar, pues yo creo que un modelo sistemático, una escuela, estamos hablando de 665 plazas, estamos hablando de una gran cantidad de cursos, tocando herramientas que, bueno, pues como el caso del Scratch, estamos hablando de herramientas utilizadas en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, en Estados Unidos, punteras, y además también tratando, como digo, desde los 6 hasta los 16 años, es decir, primaria y secundaria. Así que realmente hay buenos mimbres para hacer buenos cestos de cara a poder satisfacer tanto el interés que a veces tiene la academia, de hacer investigación, pero parece que está en el ámbito estrictamente académico, con el mundo de la vida cotidiana, que es el de la comunidad educativa, el de los niños y las niñas. Entonces, todos los talleres que se han ido haciendo, pues la verdad que es que están avalados, bueno, pues digamos que no solamente por ser novedosos y estar a la moda, sino porque consideramos que pueden ser unas herramientas bien interesantes de cara al aprendizaje de los niños y las niñas. Y la verdad que es que estamos bastante satisfechos porque no se trata de algo que estemos diciendo, bueno, a ver si funciona. Hemos visto con la experiencia piloto que realmente funciona. Y los talleres y cursos en detalle, pues se os ha pasado información, pero si queréis ir haciendo alguna pregunta en concreto, pues estamos a vuestra disposición. Vamos a ver, son en tres sitios, como ha comentado el alcalde, donde se van a desarrollar, porque dependiendo de cuáles, consideramos que es interesante y parte de la experiencia, pues que los niños, por ejemplo, pues visiten el campus. Es decir, es un valor añadido, ¿no?, de tratar de acercarlo. Por ejemplo, en pensamiento computacional o en matemáticas divulgativas. Es más, hemos dicho matemáticas y nuevas tecnologías, pero me consta que también están implicados profesores de comunicación, en concreto del campus. Y en el caso, por ejemplo, de matemáticas divulgativas, pues consiste en estar desarrollando pues casi un proceso de investigación, deductivo, donde los niños y niñas, pues puedan ir, y los adolescentes, pues ir viendo cuál es lo que sí es verificable, lo que no es verificable. En el caso, por ejemplo, de Cubeto, que es un robot, bueno, pues a través de él, pues van a poder ir desarrollando aplicaciones y ver la capacidad del pensamiento computacional. Y en otro tipo de casos, incluso con el tema del Scratch, el que refería antes de las aplicaciones de la universidad del MIT, pues estamos hablando de que los chicos y chicas estén desarrollando una aplicación de videojuego. Así que no se trata de la típica sesión, por decirlo de alguna manera, aburrida. Recuerdo que los profesores es una de las cuestiones que más nos recordaban. Esto consiste también en combatir esa imagen de que los niños ponen una barrera con todo lo que tiene que ver con las matemáticas, la informática, es hacerlo divertido, pero aplicado. Y en este caso, bueno, pues hasta desarrollar incluso el tema de un videojuego. Entonces, la verdad que es que hay mucha variedad y básicamente todos los leitmotiv que tienen es aplicación, interactivo, lúdico y al mismo tiempo yo creo que potente. Yo lo digo como padre, ¿no? Que tengo un chaval de nueve años y creo que esto se enfoca de una forma distinta, ¿no? O sea, yo creo que el perfil de los chicos y las chicas que van a venir son perfiles que vienen a pasárselo bien, ¿no? Decía anteriormente el concejal que era un perfil lúdico, ¿no? O sea, que es que te lo puedes pasar bien precisamente haciendo lo que les gusta, que es trasteando con las nuevas tecnologías aplicado al conocimiento. A mí me parece que a nadie se le escapa que un chaval con una niña con siete, ocho, nueve años, pues todo lo que tiene que ver con la tecnología táctil, pues está pegado a su generación, ¿no? Entonces, esto lo que vamos a conjugar es el pasarlo bien con el aprendizaje, que yo creo que es un poco lo que se trata desde la Delegación de Juventud, de todas las actividades que hacemos, ¿no? No es sobrecargar, es precisamente ayudar, vamos. Son gratuitas, efectivamente están dirigidas según el perfil, pues a estar en primaria, estar escolarizado o estar en secundaria, no hay ningún condicionante a priori, pero nada de extraescolar, hay que entenderlo como algo donde aprenden y se lo pasan pipa. Y lo bueno, como decía, es que no estamos en el ensayo-error ya, es que esto está demandado, ha funcionado muy bien y cuando tenía la posibilidad de los profesores y los técnicos de la delegación de hablar con las familias, pues es que transmitían, por favor, hacer más, que esta es la línea, y decir, qué mejor que hacerlo de la mano de la universidad. A mí personalmente hacerlo en horario que los chavales, los niños, entienden que es horario de diversión, lúdico, tiene una ventaja, puede tener otros clientes, pero tiene una ventaja, que es, ellos lo entienden así, o sea, esto no va a quitarle tiempo ni a sus estudios, ni a sus relaciones familiares, ni a su tiempo de parque, o de... Esto es un... para ellos es tiempo de ocio, y lo que pasa es que es un ocio útil. Y yo sí que les sugeriría que se acerquen a ver una clase de estas. Yo me he acercado y sorprende, porque los chavales quieren ir, o sea, no... Lo que no ves es a unos padres diciendo que vayas, que si no... No, con todo el cariño a los profesores de primaria, secundaria, incluso universidad, ir al cole se percibe, o incluso a la universidad se percibe como una obligación. Esto no, esto es ocio. Y todo lo que podamos hacer ocio sano, que haga crecer a nuestros chicos, es mejor que ocio destructivo. O sea, si tenemos que elegir que ellos el viernes o el sábado estén haciendo deporte, o programando, o jugando con un robot, o no sé qué, o trasteando con alcohol o tabaco, pues mejor que hagan esto. Para finalizar, y aprovechando que está Javier, el rector de la universidad, sí que poner de manifiesto que una de las intenciones, sabéis que llevo escasamente una semana de alcalde, es fortalecer esa relación. Yo lo hemos comentado anteriormente, pero quiero volver a hacerlo notar, que mi objetivo como alcalde, y así se lo he trasladado al rector, y el rector, porque lo venía haciendo también con el ayuntamiento, pues es fortalecer esa relación y, bueno, pues en breve iremos viendo más actividades que conjuntamente vamos a desarrollar. Para mí el concepto de ciudad universitaria es precisamente que la ciudad viva la universidad y la universidad viva en la ciudad. Yo creo que eso es un objetivo que vamos consiguiendo fundamentalmente en la etapa en la que Javier lleva como rector, que vamos a ir fortaleciendo y que se lo iremos presentando para que lo vean.